Me queda bien ser el de siempre Me queda bien ser yo con 20 Me queda bien todo lo que inventes Me queda bien Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventes Me queda bien Me queda bien Me queda bien Me queda bien Me rompí la mano Se quiere el calor Y como solo mira Y si al menos vos sentad A mi lado se me hace Va a partir la fruta La fruta son vida Es como cuando no requiere matarlo Venla hasta arriba Yo porque no contando lo que brimo Si te de que ponerme a la mentira Ahora vivo en la mansión Me cuento de mi avenida Y casi que no me voy a ir Del barco me pensé que me ha hecho fronquilidad Me queda bien ser yo conmigo Yo me he quedado en todo el día Me llamo bien Tienes muchos años Yo mimo que yo seguí de la vida Yo no tengo seriedad Yo me llamo en cinco días Y me llamo en cinco días Y me llamo en盾 No me llamo en el camino ¡Dios por segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!